Ahora llega el momento de dar inicio con la conferencia magistral por parte de la doctora Frida Díaz y para ello vamos a invitar al doctor Mariano quien va a hacer la presentación de esta conferencia. Doctor, gracias. Bien, muchas gracias. Pues doy la bienvenida a la doctora Frida Díaz Barriga. Ella tiene una formación académica sustentada en la licenciatura de psicología. Tiene una maestría también en psicología y un doctorado en pedagogía, todos ellos realizados en la UNAM. Ella es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM y es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Coordina el grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TICS, reconocido como laboratorio de investigación por la Facultad de Psicología. Por invitación de la Organización de los Estados Iberoamericanos, se integró en 2007 al equipo de expertos iberoamericanos en educación y tecnologías, tecnologías de la información y la comunicación. Sus líneas de investigación son el desarrollo e investigación sobre el currículo, estudios de diseño educativo y tecnopedagógico, mediación de las TIC en educación formal y social, estudio de la identidad del aprendiz y personalización de la enseñanza, estudiantes en situación de vulnerabilidad académica y social. Las áreas de investigación y docencia a nivel licenciatura y posgrado son psicología institucional y aprendizaje estratégico, desarrollo y procesos de aprendizaje en el adolescente y en educación media y superior, constructivismo y enseñanza de la historia y las ciencias sociales, desarrollo y evaluación del currículo, evaluación de la docencia en el nivel superior. Es autora de 15 libros, tiene más de 200 artículos publicados, tanto en revistas, en libros de autor, coordinación de capítulos de libros, capítulos de libros, de texto y de divulgación. Ha dirigido más de 100 tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, e impartido más de 200 conferencias y ponencias. Asimismo, ha participado en una diversidad de congresos académicos y eventos de formación a nivel nacional e internacional, además de realizar instancias de investigación y formación a estudiantes de posgrado y docentes en universidades españolas y latinoamericanas. Por su larga trayectoria y labor docente, ha sido acreedora de diferentes galardones. Recibió, por ejemplo, la medalla de plata Gavino Barreda, otorgada por la UNAM en el año 79, la medalla y reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la UNAM en el año 2005, el Premio Mexicano de Psicología en 2009, la medalla ANAGUAC de Educación en 2011, que otorga la Universidad ANAGUAC, en reconocimiento a su destacada labor académica en el campo de educación nacional e internacional. Eso fue en el 2011. En el año 2016 fue distinguida con el doctorado Honoris Causa en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuauhtitlán Iscali en convenio con la Universidad de Salamanca. De manera que, como pueden ustedes ver, la doctora Díaz Barriga tiene una muy amplia trayectoria y un nivel de conocimiento en esta temática, entonces será todo un placer y es desde luego todo un honor contar con su conferencia dentro de este marco, además de las conferencias magistrales metropolitanas. Bienvenida, doctora Rida Díaz, y la escuchamos. Antes que nada, muy buenos días a todos. Agradezco que hayan dedicado este tiempo a escucharme. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Peñalosa. De verdad que es un gran honor para mí y espero no defraudar su amable invitación en esta presentación. Y bueno, pues igualmente un gusto conocer a los honorables miembros de este presidio. Y quisiera decirles antes de iniciar que me siento muy contenta de estar en otra de las unidades de la UAM. Yo tengo una huella de mucha amistad con colegas de la UAM de toda la vida. He tenido incluso la oportunidad de colaborar con varios colegas, varios académicos de diferentes planteles, de Xochimilco, de Iztapalapa, de Azcapotzalco, en una diversidad de proyectos educativos. Me tocó y bueno, fue un proyecto para mí maravilloso, trabajar con la doctora Isabel Arbezú en un proyecto de formación docente que derivó en un texto que se llama Portafolios Docentes. Creo que ha sido exitoso porque ya son varias las ocasiones en que se ha tenido que reimprimir. Y pues actualmente también me han invitado de la misma unidad a colaborar en la elaboración de un texto sobre investigación cualitativa que estará por presentarse, si mal no recuerdo, el día 19 de septiembre en esa bellísima casa que ustedes tienen ahí junto al Metro Juanacatlán, en San Miguel Chapultepec. Ojalá puedan asistir. También el doctor Peñalosa me hizo el honor de invitarme en la UAM Coajimalpa a una serie de eventos académicos y también tuve la oportunidad de colaborar en otro texto muy interesante, pues hablando de lo que yo he tomado como pues mi proyecto de vida, ¿verdad? Cómo repensar la educación, cómo tratar de innovar, de acercarnos tanto a los profesores como a los estudiantes, haciéndoles ver que la educación tiene que ir mucho más allá que un simple acto de transmisión y recepción de información, ¿verdad? Que la educación es realmente lo que nos da ese sentido de humanidad, es lo que nos enriquece y es lo que nos permite transformar la realidad en la que vivimos. Entonces, pues de verdad me siento sumamente honrada. Yo siempre preparo mis presentaciones en PowerPoint y las preparo pensando pues en la amable audiencia que me va a acompañar ese día y las preparo pensando que ojalá sean de interés para ustedes. Yo con muchísimo gusto se las dejo, les coloco siempre algunos links, algunos materiales que pienso que pueden ser de interés, ojalá lo sean, para que ustedes posteriormente, si algo de lo que vamos a charlar aquí les interesa, lo puedan recuperar. Entonces, con todo gusto es para ustedes y bueno, pues espero que con lo que yo aquí aporto todo lo más interesante de lo que aquí se discuta, pues sea ya con esa posibilidad que ustedes tienen de recrear lo que aquí se diga en sus escenarios de vida y en sus escenarios docentes. ¿Cómo he pensado la charla? Bueno, pues he pensado tocar tres puntos. Uno, me gustaría hacer primero una reflexión sobre el reto de la innovación, porque es cierto que el discurso de la innovación tecnológica, pues creo que ha entrado con muchísima fuerza, por lo menos desde los años 90 yo no veo proyecto curricular y educativo que no nos hable de innovación y no nos hable de que la innovación va de la mano de las tecnologías, de las tecnologías digitales que hoy nos toca vivir. Pero creo que hay muchas formas de recuperar la innovación. Yo participé en un trabajo también de investigación sobre los cambios curriculares. Ya son varias décadas en las que participo en el estado de la investigación de currículum y hemos encontrado cosas interesantes en torno a la innovación que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, pues pensemos primero que entendemos por innovación. Me gustaría también trabajar del contexto actual en el que estamos nosotros viviendo. Yo pienso que todos somos muy conscientes que estamos viviendo otros tiempos, que el perfil de nuestros estudiantes ha cambiado, que los retos que nos plantea la sociedad son otros y me gustaría discutirlos en términos de un concepto que nos habla de cómo ha cambiado el sistema educativo, cuáles son los retos que tenemos hacia la formación de nuestros estudiantes. Y esto lo vamos a comentar en este concepto que se llama la nueva ecología del aprendizaje. ¿Eso qué nos implica y por qué muchos de los cambios que tenemos que pensar para la educación, pues tienen que ir en esa dirección? Con todo lo bueno, lo malo, lo contradictorio, lo difícil, la cara A, la cara B, de esas nuevas ecologías del aprendizaje, porque creo que las tenemos que asumir siempre, pues con la dualidad que representan y siempre con una mirada muy crítica. Y ya para finalizar, pues para el tema de innovación de la docencia y las tecnologías, a mí siempre me gusta presentarles algún ejemplo, algún ejemplo de un proyecto, de un trabajo que realizan los estudiantes, de un nuevo escenario educativo. Entonces he elegido algunos proyectos de trabajo, pues digo con mis estudiantes, porque son los que tengo más a la mano, que espero que puedan ilustrar precisamente esos principios que quiero comentar a ustedes sobre la nueva ecología del aprendizaje. No es mi intención y mucho menos decirles que son los ejemplos o que son la maravilla o que es el hilo negro, no, de ninguna manera, sino más bien compartir con ustedes cómo desde la docencia, pues todos los preceptos de lo que hoy en día requerimos repensar en la docencia, pues se pueden llevar a una concreción. Porque casi siempre cuando uno escucha a todos los autores que nos hablan de las tecnologías, de los nuevos escenarios de vida, de la importancia de la transformación en las aulas, pues me parece que siempre la gente se queda con la idea de que pues está maravilloso lo que se dice, pero ¿cómo, verdad? ¿Dónde está realmente ese contexto de realidad y la posibilidad de aterrizar ya en un escenario real como en el que yo participo, ¿verdad? En nuestros escenarios de nuestras escuelas mexicanas, pues todos esos ideales pedagógicos. Entonces, esa es simplemente la idea, ilustrar algunos ejemplos que ustedes también espero ya asumirán de la manera más crítica que ustedes gusten. Y lo primero, pues sería pensar, ¿qué es la innovación? Para todos y cada uno de nosotros, ¿cómo asumimos la innovación? ¿Verdad? Este fue uno de los temas importantes en el estado de la investigación curricular que realizamos en la década de los 90 y a la siguiente década, entrando ya al año 2000. Porque como les reitero, todos los proyectos curriculares hablaban de la innovación, hablaban de la entrada a la sociedad del conocimiento y nos parecían, hablo en plural, nos parecían, porque este trabajo lo realizamos con un grupo de colegas, investigadores de muchas universidades, de aquí de la zona metropolitana, pero también de provincia, y el coordinador de estos proyectos auspiciados por el COMIE ha sido el doctor Ángel Díaz Barril. Entonces, nuestra discusión fue, sí, el currículum orientado a la innovación pero cómo estamos asumiendo la innovación en esos ambiciosos modelos educativos y más importante, cómo están leyendo los profesores, los actores del currículum, eventualmente los estudiantes, que eso fue para mí algo que particularmente me inquietó muchísimo en esos procesos de trabajo, este tema de la innovación. De una manera muy sencilla, porque no sería ni el tiempo ni la posibilidad hablar en detalle de todo lo que esto implica, pues podría decirles que la innovación la abordamos con distintos discursos y de distintas maneras. En algunos proyectos y en algunos escenarios, pues la innovación es básicamente elaboraciones inéditas, lo que no existía ni nunca ha existido. Los principios que alguien nos prescribe, casi siempre desde la mirada muy experta, ¿verdad?, para el cómo transformar nuestras prácticas educativas, nuestra enseñanza, nuestra mirada, en este caso a las profesiones en las que vamos a educar a las nuevas generaciones. Pero fíjense que muchas veces esa idea de la elaboración inédita, pues son ideas que se transmiten sólo de una manera muy técnica, ¿verdad? La prescripción del así se hace y esto es lo que hay que innovar, ¿verdad? Y desafortunadamente también sin esa mirada que nos permite entender la genealogía o historizar en qué consiste la innovación. Vamos a ver más adelante también esto que implica. Muchas veces la innovación y a veces con esa idea de elaboración inédita, pues nos vamos a esta otra idea, que creo que esa además ha sido discutida por muchos autores cuando se habla de las innovaciones en la educación, la idea de la tabula rasa, ¿verdad? Todo lo que antes sabías o lo que antes tenías, señor profesor, pues no existe. Casi como que tenemos que formatear tu disco duro, ¿verdad? Y a partir de que se implanta la nueva perspectiva curricular, el nuevo modelo educativo, etcétera, todo lo que era tu capital cultural, tu potencial para la docencia, pues eso ya pierde un sentido y partido y partimos de cero. O el discurso en el que muchas veces caemos, y me temo que precisamente los profesores, es que los alumnos no saben nada, no vienen con nada, llegan en blanco, ¿verdad? Hay que partir de cero, no tienen nada, ¿verdad? Ese discurso realmente va a ser un gran obstáculo si es que realmente queremos proceder a la innovación y además, pues miren, lo contradice toda la investigación educativa y psicológica. Las grandes teorías educativas nos dicen que en el aprendizaje, lo que nos permite lograr, ¿verdad?, un cambio, una adquisición de un saber, una posibilidad de realizar una práctica, una reflexión, etcétera, pues siempre va de la mano de nuestros conocimientos y experiencias previas y que estos, pues siempre van a estar presentes. A veces, fíjense que obstaculizan el aprender un nuevo saber, pero precisamente esos conocimientos que a veces obstaculizan el nuevo saber, pues son la pauta precisamente para desequilibrar esos saberes o esas creencias o esas formas de pensar y replantear nuevos escenarios, ¿verdad? Entonces, la idea de que partimos para innovar de tabu las razas, pues me parece preocupante. En otras ocasiones, pues la innovación es la estrategia de mercado, ¿verdad? Perdón. El nuevo producto, el nuevo invento, yo me temo que muchas veces el producto milagro que nos quieren vender para hacer la transformación en nuestros escenarios educativos. Y aquí el gran problema, pues es que de repente todo, todo lo que sea innovación, va a ser algo efímero, algo estético o algo esotérico, ¿verdad? Tendría muchos casos y ejemplos para ilustrar esto en la investigación que se ha hecho, pero imagínense ustedes cuando empieza a haber un proyecto educativo donde los nuevos textos para el curso de Aprender a Aprender, pues están fundamentados en la cienciología, por ponerles un ejemplo. Y ya existe un libro de texto y un gobierno de un estado de nuestra república ya está a punto de lanzarlo como el material educativo básico en las escuelas para empezar a trabajar ese curso, ¿verdad? O cuando es el artefacto o el invento lo que nos promete hacer la transformación. Ya llegó la era de las tabletas, con que le demos una tableta a cada uno de los chicos, ya la hicimos y ya con eso vamos a despuntar, vamos a llegar pues casi casi a los cuernos de la luna, vamos a subir tantos puntos en las pruebas de PISA desde el ahora en punto que las personas reciban los nuevos artefactos. Ya les dimos los pizarrones electrónicos, pues ya la hicimos, ¿verdad? Esa me parece una manera inadecuada y yo quisiera recuperar precisamente la idea de que la innovación con tecnología, por supuesto que requiere tecnología, por supuesto que requiere tecnologías de avanzada, pero desde el ahora y punto que pensemos qué sentido tienen esas tecnologías, cuáles son los usos y cuál es la mediación educativa que van a ejercer. Si no, desafortunadamente, ese es el mito que se ha construido sobre las tecnologías. Los artefactos por sí mismos hacen la transformación o hacen la innovación. Otra manera, pues, es un abordaje, pues, muy utilitario, o más bien siento que estas perspectivas nos llevan a un abordaje muy utilitario, ¿verdad? Sin darnos cuenta que ninguno de estos procesos o proyectos pueden caer en una neutralidad, donde todo es la parte práctica, la parte técnica, donde no nos damos cuenta que además hay entornos donde probablemente esas posibilidades o esas supuestas innovaciones van a generar más una brecha que una solución. Se los comento porque desafortunadamente, y ese fue otro proyecto en el que me tocó participar, en el grupo que comentaban ya, de los colegas iberoamericanos, que estuvimos abocados durante también un buen tiempo a monitorear las innovaciones y los proyectos para la introducción de la tecnología en el ámbito latinoamericano. Fíjense que desafortunadamente, parte de las conclusiones sobre el uso de la tecnología fueron en la dirección de que muchos de nuestros proyectos, que además se comparten las tabletas, los laboratorios de cómputo, el pizarrón electrónico, etcétera, etcétera, en muchos países de América Latina, entraron con la idea de que íbamos a abonar en la dirección de superar las brechas digitales en la comunidad y que todos esos proyectos estaban pensados pues para que impactaran sobre todo en aquellas zonas o en aquellos escenarios donde las poblaciones educativas estaban rezagadas o en nuestros contextos de pobreza. El proyecto uno a uno, de hecho desde sus orígenes, tenía esa consigna, pero desafortunadamente por la manera en que se conciben los proyectos, la manera en que se instrumentan y visiones como antes he comentado, pues saben que el resultado era que en vez de abonar a mejorar esas brechas, tenían el efecto contrario, porque era precisamente en esos escenarios educativos donde la innovación no llegaba, no se cristalizaba y en todo caso en otros entornos más favorecidos, con mejores condiciones, con profesores más preparados, con capitales culturales, si ustedes lo quieren decir, con otros perfiles, ¿verdad?, en esas comunidades educativas, pues ahí es donde sí veíamos algunos de los efectos más favorables. No obstante, eso no cancela que existan interesantísimos ejemplos de buenas prácticas educativas, que eso es algo que también se ha monitoreado mucho en la CEPAL, uno de los colegas que estaba en este grupo, el doctor Guillermo Zunkel, hacía ese monitoreo, prácticas educativas excelentes, innovando con tecnología, en los entornos más complejos que ustedes se puedan imaginar, y esas prácticas existen, ¿verdad?, pero tratemos de desentrañar de qué dependía que esas prácticas fueran innovadoras y sí contribuyeran a abatir muchas de nuestras brechas digitales, que son económicas, que son cognitivas, que son de género, que son de edad, porque me parece que muy fácilmente decimos los nativos y los migrantes, ¿verdad?, pero detrás de eso lo que está es precisamente estos otros factores. Y bueno, una idea más que me parece que es la más aceptada en la comunidad académica respecto a la innovación es esa dualidad de toda innovación como proceso de destrucción creadora, ¿verdad?, porque va a implicar un cambio, un cambio sensible, va a responder a una necesidad, va a transformar un paradigma. Eso es lo que realmente implica una innovación, pero también podemos vivir la innovación como la idea de, pues, la pérdida de un saber acumulado, ¿verdad? Entonces, la innovación es un proceso muy complejo, afortunadamente, es un cruce de caminos y es un proceso de toma de decisiones, ¿verdad?, en condiciones de incertidumbre. A mí me gustó mucho la definición y miren que ya tiene su rato que hace la UNESCO. Es un proceso de destrucción creadora en condiciones de incertidumbre, ¿verdad? Pienso que así deberíamos hablar de la innovación. No es la incorporación de la última novedad, no es meter lo que está de punta, no es el último producto acompañado de un buen marketing, ¿verdad? Si no es esto, un proceso de destrucción creadora. Y fíjense que, pues, afortunadamente, también desde los años 80, 90, se ha escrito mucho sobre el tema de la innovación, el peso de la innovación, precisamente, en las grandes reformas curriculares, porque esas reformas curriculares que hemos emprendido nosotros en nuestro país tienen también un correlato en muchos otros países, en prácticamente todo el orbe, no me atrevo a decir en todo el mundo, eso también es algo erróneo muchas veces, pero sí en muchísimos, en muchísimos países más, por lo menos en todo el mundo occidental, sujeto a las tendencias globales en materia educativa. Y lo que se ha encontrado es esto, ¿verdad? Puede haber una invención, podemos tener el producto de última, pero no se convierte necesariamente en una innovación hasta que logra resolver alguna situación problemática, hasta que logra cubrir una necesidad y hasta que la comunidad destinataria, la población meta, asume, ¿verdad? Eso, que se ha generado ese invento como algo innovador, porque cambia su mentalidad y cambia sus prácticas socioculturales. Yo creo que ahí nos damos cuenta de por qué muchas veces las tecnologías no han sido factor de innovación, porque no se han logrado trabajar como algo que sensiblemente impacte la docencia, porque los profesores no han visto la necesidad de cambiar sus paradigmas educativos, porque la dificultad ha sido tal, el conflicto ha sido tal para introducir la tecnología que esta no ha podido pasar esa etapa de apropiación y además, fíjense que se ha encontrado mucho que todo proceso de innovación implica, eso lo dicen los autores, me gusta, muy psicológico el concepto, un costo cognitivo y también emocional, ¿verdad? Tal vez para las generaciones jóvenes menos, porque bueno, ya han crecido muy asociadas a todo lo que es la dinámica de la tecnologización, pero yo les diría, piensen ustedes cualquier artefacto tecnológico que hoy en día les es indispensable, ya saben cuál van a pensar, ¿verdad? Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero piensen que también nos costó de repente trabajito aprenderlo, utilizarlo, transitar de cambiar una forma de utilizar el nuevo dispositivo, a sacarle todo el provecho que le podemos sacar y de hecho ustedes saben que por lo general, pongamos el caso del teléfono inteligente, del smartphone, difícilmente hay alguien que saque el provecho al 100% de todas las aplicaciones que tienen, ¿verdad? Incluso hay personas que pues tienen el más sofisticado, el más caro, el que tiene todo, de todo, de todo y sólo lo utilizan como cámara fotográfica y para contestar o hacer llamadas o de repente mandar algún WhatsApp, ¿verdad? Para eso pues les serviría uno sencillito de los que venden en el Oxxo, no sé, me imagino, ¿verdad? Entonces, fíjense que eso nos habla de la complejidad de los procesos de innovación, pero si no hay una apropiación y no se llega a dar ese sentido de una transformación que en algún momento es favorable, pues difícilmente vamos a innovar, ¿no? Eso es muy importante y bueno, pues pensemos entonces en este concepto de innovación, al menos a mí me parece que es el más sensato, pensando que también ese proceso de destrucción de lo instituido, pues claro, también va a complicar la situación y seguramente nos va a generar muchas tensiones y siempre vamos a estar en ese ir y venir entre distintos procesos, paradigmas, formas de. Y bueno, quisiera también en esta lógica comentarles de algunos estudios que se han hecho, yo solo retomo este, el de Sao, que es un autor también me parece muy interesante en todos los estudios que ha hecho en escenarios escolares, haciendo seguimientos de un año, dos años, de profesores queriendo introducir tecnologías en el aula y tratando de ver pues si la introducción de la tecnología llega a ser exitosa o no, si se da o no se da y la meta de estos estudios ha sido tratar de identificar cuáles son aquellos factores de los que depende que un proyecto con tecnología logre concreción y por consiguiente cuáles son aquellos de los que depende que pues por más buenas intenciones que tengamos como me imagino en todos los proyectos que hacemos pues no logre una concreción. ¿Verdad? En estos estudios lo que él ha encontrado este autor y corrobora la investigación que se está haciendo en las grandes, los sociólogos del cambio que así se les llama ahora sobre los procesos de reforma curricular los factores más importantes son estos tres que les comento aquí el innovador llámese el docente por lo general es el docente pero fíjense que cada vez más en el perfil actual de los jóvenes como jóvenes prosumidores eso se los cuento un poquito más adelante el innovador ya no sólo es el docente cada vez más la innovación viene acompañada por iniciativas de los propios jóvenes de los propios estudiantes bueno y no le llamemos jóvenes porque hoy en día todo mundo también nos concebimos como personas que aprenden de hecho hay toda una polémica de si más bien deberíamos usar hoy en día el concepto aprendiente más que el concepto de estudiante ¿verdad? por la realidad que vamos a ver en la nueva ecología del conocimiento eso también lo van a encontrar y es interesante ya no me llamen alumno ya no me llamen estudiante mejor llámenme aprendiente ¿verdad? y de ahí viene esa idea ya del innovador o de liderazgo en la innovación o incluso ya no es singular es la comunidad docente es un equipo docente es un colegio docente o es un equipo de estudiantes o es un grupo que está tratando de generar la innovación pero el factor clave desde estos estudios siempre va a ser la persona o el impulsor o la instancia que promueve el proyecto y promueve la innovación pero también la innovación misma se ha encontrado que hay ciertos atributos en la innovación misma que van a resultar claves y otros el contexto fíjense que desafortunadamente y eso también lo encontramos en el estudio en América Latina muchos de los proyectos nacionales de introducción de la computadora se instauran como si no hubiera lectura del contexto intentan ser tan genéricos tan universalistas tan perdónenme que les diga muchas veces copiados de la realidad de donde funcionó el proyecto en su versión original nos funcionó padrísimo en Australia en Noruega en Suecia en donde quieran si quieren en Zambia ¿verdad? pues ese ese tráiganselo para acá ¿verdad? en Finlandia están sensacionales tráiganse la educación de Finlandia a nuestro país entonces esa no lectura esa no comprensión del contexto de la cultura institucional representa un gran obstáculo ¿verdad? eso ha sido también terrible yo creo que lo que yo estudié del proyecto de las tabletas a lo mejor me atrevo a decir que ese fue el factor principal y aquí pues vemos algunos de los factores clave no me podría detener a explicar cada uno de ellos y el por qué pero simplemente en este estudio de este señor de SAO pero en otros estudios se corrobora que si no tomamos en cuenta en esos procesos de innovación con tecnología estos aspectos vamos a tener algún problema algún descalabro algún resquemor y pues más vale como se dice ¿no? prevenir que lamentar y esto nos lleva también a concluir que tenemos que atender que creo que ese es un pues no sé si llamarle vicio falla problema que tenemos en nuestros procesos educativos curriculares desde siempre se ha señalado que aquí en México somos bien buenos para planear pero bien malos para aterrizar como ven le echamos todo a la fase de planeación de los proyectos generamos unos documentos base bueno sensacionales y hasta que no tenemos el mejor documento base no estamos contentos le gastamos un montón traemos a los mejores expertos y nos tardamos lo que ustedes quieran para el documento base ¿verdad? pero luego ya esa fase que es la fase finalmente más importante que es esa traducción ese traslado esa compartición ese llevar a la realidad del escenario educativo pues entre que está borrosa porque también nos falla mucho el seguimiento la evaluación muchos de los grandes proyectos educativos parten sin un diagnóstico ¿qué les parece? ¿verdad? pregúntenme del nuevo modelo educativo que va a instaurar la CEP yo le busqué y le busqué y nunca encontré el diagnóstico no sé si ustedes lo encontraron si lo encontraron pásenmelo por favor se los agradeceré mucho ¿verdad? cambios cambios en los proyectos curriculares hay una datos muy generales el INEGI dice este etcétera pero no una cuestión de datos duros finos sobre la realidad y el contexto en el que queremos impactar ¿verdad? a mí me parece una gran contradicción que sale el nuevo modelo educativo con todas las maravillas que ofrece al mismo tiempo sale la encuesta que hace el INEGI de la realidad de las escuelas mexicanas no sé si ustedes vieron ese estudio pues digo es oficial ahí no nos estamos mintiendo y supuestamente no es un estudio amarillista ¿verdad? 30% de escuelas sin energía eléctrica 25% de escuelas sin instalaciones sanitarias 80% no reciben internet y por acá en el nuevo modelo educativo todos tecnologizados y ya vámonos a la era del internet y las tecnologías dice uno a ver cómo cruzo uno con el otro pero bueno vean ustedes que aquí va a ser muy importante claro la persona que innova ¿verdad? si no atendemos ese factor si no pensamos realmente cómo tiene que ser la formación de nuestros profesores si seguimos dando esos cursos rapiditos porque pues ya va a empezar el curso en la siguiente semana y pensamos que en seis horas la gente se transforma pues perdónenme no en este de las tabletas que a mí me tocó como les insisto analizar eran seis horas de formación pero en muchos escenarios ¿qué creen? ya llegaron ustedes al curso están muy dispuestos con muchas ganas de aprenderlo y llegan y les dicen que pues lástima no llegaron las tabletas entonces el curso va a ser un ejercicio de imaginación para el día que si les lleguen les vamos a platicar cómo son y en qué las pueden utilizar ¿verdad? no se los digo de mentira ya me parece ahora como cosa un poco hasta de de risa pero pues esas eran las realidades que se estuvieron enfrentando en muchos escenarios de vida en esos proyectos y me temo que desafortunadamente en los más apartados en los más pobres en los más lejanos en los más necesitados ¿verdad? entonces esa es una situación que no podemos obviar y entonces tenemos también que entender que cómo se da o no se da la compatibilidad entre esas nuevas tecnologías con las pedagogías que conoce que utiliza o que trabaja el profesor ¿verdad? ese binomio no lo podemos obviar de ninguna manera ni el conocimiento de la cultura organizacional y de todos esos aspectos de infraestructura que se van a requerir para que la innovación salga adelante ¿verdad? sé que muchas veces no depende de nosotros yo los escuchaba hace rato cuando decían toda la planeación tan padre que hicieron de la unidad pero que empieza uno a enfrentar que para tal actividad no hay el presupuesto y esto que teníamos pensado en este plazo pues se nos va hasta otro plazo etcétera ¿verdad? pero pues esos imponderables mismos los tenemos que considerar y aquí les quisiera comentar que esta es otra conclusión solo una de las conclusiones que saqué de varios estudios de los sociólogos del cambio estoy segura que han leído a Michael Fullan porque se ha hecho el autor más reconocido son autores muy reconocidos que se han dedicado a estudiar por qué muchas veces nuestras ambiciosas reformas educativas no logran aterrizar o por qué generan tanta resistencia uno piensa bueno van a estar encantados en la comunidad educativa con este nuevo proyecto y ¿qué creen? pues resulta que no que generó mucha resistencia y mucho malestar o mucha apatía y mucho abandon muchas veces entonces él encuentra que tenemos que hacer un balance bueno escribe estos autores sobre muchos temas el de liderazgo como ellos lo asumen me parece muy interesante pero yo el que les quise compartir es este todo cambio educativo tiene que hacerse desde un abordaje sistémico no sólo el cambio o la innovación por sí misma si vemos eso pues nos vamos a quedar solo viendo como una parte muy pequeña y todo lo que está alrededor que es todo el sistema en sí mismo no lo vamos a atender y eso no nos va a permitir aterrizar el cambio ¿verdad? sino nuestra expectativa también es que cada profesor solito hágale como pueda ¿verdad? yo ya te di tu curso yo ya te habilité vete a tu institución y ahí sí ya ya es cosa tuya si las cosas cambian es porque lo hiciste bien y si no mejoran es porque no lo hiciste bien eso generó mucho conflicto en el tema de la evaluación de la docencia porque así estuvo asumido el proceso de formación y la idea de la transformación y los resultados y evidencias que tenían que aportar los docentes ¿qué pasó? pues que no no se veían las evidencias ni los productos ni los saberes que se querían reflejar ¿verdad? entonces estos autores se encuentran que tendríamos que equilibrar por eso les puse ahí ese sube y baja dos cuestiones la presión que se ejerce desde la innovación porque toda innovación ejerce presión y ejerce presión en los actores educativos son los principales responsables y los que van a sentir más presión pero requiere también soporte si yo soy alta y bueno además está muy bien todo cambio tiene que ser de alto nivel ¿verdad? tenemos que exigir que sea un cambio de alto nivel tenemos que tener expectativas claras metas altas tenemos que pues tener claros también las responsabilidades de quién cuándo cómo ¿verdad? pero si yo solo trabajo desde esta perspectiva ¿qué voy a generar? ¿verdad? pues alienación y resistencia en mi comunidad ya te mandé el proyecto educativo más ambicioso del mundo les ha funcionado como les insisto maravilloso en Australia y todo esto es lo que se ve visible pero condiciones soporte cambio sistémico infraestructura cambio en las instancias legales todos esos cambios ambiciosos siempre van a tocar la gestión la operación la normatividad el contrato docente las tareas a resolver lo que ustedes quieran los horarios la programación la situación de la secretaria escolar y eso también lo tenemos que ver entonces se necesita soporte infraestructura humana material y tecnológica que faciliten la implantación fíjense cómo este resultado coincide con el de la investigación anterior y nos está hablando de la dimensión del contexto ¿verdad? si no atendemos el contexto y desde el contexto se genera la innovación pues difícilmente logramos un cambio y por eso se dice que es la institución la que se tiene que apropiar en sí misma la cultura de la innovación no sólo aprenden las personas aprenden las instituciones y la institución tiene que generar una transformación ¿verdad? como comunidad eso me parece que nos está fallando mucho en el contexto mexicano dejamos las instituciones así como inamovibles ¿verdad? muy rígidas a veces en estructuras en formas de gestión en lo que ustedes quieran muy verticales en nuestras instituciones tendemos a ser muy verticales eso también fue otra conclusión que tuvimos en los estados de conocimiento estamos en una era donde esperamos proyectos educativos muy flexibles alumnos que puedan generar sus trayectorias personales para aprender mucha movilidad entre instituciones pero a veces con ese discurso eso se quiere implantar en instituciones completamente rígidas y verticales pues ahí con la pena va a haber un choque de trenes y difícilmente pues se va a llegar a esto a una concreción ¿verdad? si no hay concreción y no hay equilibrio con esto difícilmente se genera la innovación y también habría que plantearse esa innovación está inducida externamente o es generada internamente ¿qué creen ustedes que nos funcione más? si es externa o si es interna pues fíjense que lo que a mí me llama la atención en los estudios que estos autores han hecho ¿verdad? volvemos a lo mismo tomémoslos como un referente ¿verdad? porque nos falta verlo esto en nuestro contexto en cada institución recuperar el carácter situado ellos piensan que ambas dimensiones pueden ser favorables o no favorables ¿verdad? porque hoy en día tenemos muchos la idea de que bueno solo si viene de la comunidad educativa solo si la proponen los profesores solo si esta escuela está de acuerdo ¿verdad? mientras desde las instancias centrales dicen no, no, no no tiene que ser una política que esté sancionada a nivel pues si no nacional o federal por lo menos local estatal o de cierta etcétera ¿verdad? pero fíjense que ambas podrían ser exitosas pero en función más bien de que se tenga cuidado en los otros aspectos que estamos comentando y una cosa más resulta que hoy en día ustedes lo saben pues decimos que estamos en los modelos curriculares centrados en el aprendiz ¿verdad? también yo les diría no he visto últimamente ningún proyecto curricular ningún modelo al menos en planes y programas de estudio no hay ninguno que no nos diga que está centrado en el alumno pero que creen que en los estudios que se presentan muchas veces de fundamentación pues uno no encuentra la voz del alumno o cuando uno se acerca a los alumnos pues no conocían precisamente de qué se trataba ese proyecto o muchas veces los alumnos son los que se resisten ¿verdad? entonces pues vamos a ver qué pasa con los alumnos a mí como les insisto cuando se empezó a ver que la voz de los actores del currículum era la más ausente y era la que muchas veces iba a generar el conflicto con la innovación pues me interesó mucho este tema y yo trabajé un proyecto que se llamó así los estudiantes como actores del currículum y lo trabajé en mi institución porque resulta que igual que en todas se hace un cambio de plan de estudios entre el 2008 2009 con todo lo de los modelos educativos innovadores empezando por la tecnología ya íbamos todos a entrar a la era de ya no digan el internet 1.0 ya eso era uy mínimo el 2.0 y de ahí en adelante la escuela 2.0 en adelante por competencias con enseñanza situada mucha movilidad formación en escenarios de práctica todo lo que ustedes ya saben que se plantea que es importante pero pues vamos a ver qué nos dicen los alumnos cómo están viendo los alumnos de esas primeras generaciones lo que está pasando en el currículum yo aquí les voy a dejar un link donde van a poder encontrar es un sitio de relatos digitales que hemos construido con mi grupo de investigación y van a encontrar muchos más relatos son relatos digitales personales esa es la estrategia los RDP pero escogí uno y le corté un segmentito para que sea muy cortito les pediría si son tan amables las personas que me ayudan con el equipo les dejé el corte de ese pequeño video y vamos a escuchar a ver qué nos dicen los alumnos a ver qué piensan ustedes de lo que dice el alumno cada alumno hacía un video con la temática que quisiera siempre y cuando reflejara cómo estaba viviendo el cambio curricular muchísimos hablaron de los docentes de los contenidos de las prácticas etcétera pero este se los escogí el que vamos a ver porque el estudiante habla del tema de innovación ella directamente le interesa la innovación anunciada vamos a ver cómo la vive los docentes le temen a la innovación no sé a ti pero a mí me suenan cosas nuevas exacto diría que tiene que ver con hacer cosas nuevas si investigación e innovación son palabras clave en esta facultad ¿cómo te imaginas a nuestros maestros? tienes razón todo fondemente abierta abiertos a las dudas a explicarte y apoyarte en lo que necesites y no solo eso en materia de innovación puedes esperar un laboratorio bien equipado sobre todo para las prácticas de neuropsicología hace tantos en pleno 2015 impensables habiendo tantos simuladores y materiales disponibles en la red ¿sabes? siempre que en mi facultad se abre un curso de formación docente se satura todos quieren aprender cómo mejorar cómo ser mejores maestros cómo evaluarnos de mejor forma exámenes por Dios ¿en qué siglo estamos? aquí impera la evaluación auténtica rubricas portafolios y proyectos nuestro currículo es por competencias sería una burla que va a hablar de otra forma ¿no crees? alto la realidad necesita mucho de ser así aunque a algunos nos cueste creerlo y a otros tantos aceptarlo lo doctor e investigador no es garantía de ser un buen maestro muchos de los catedráticos tienen miedo de usar nuevos métodos de enseñanza algunos cursos de actualización deben cerrarse porque nadie se inscribe en ellos me atrevo a decir que algunos insisten en los acetatos se pelean con la tecnología en lugar de hacerla su amigo y a pesar de que nos estén formando para ser competentes ellos continúan evaluando conocimientos inertes los investigadores tienen miedo cogerá que lo sirva su arrogancia para reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender que no siempre el que sabe más es mejor enseñando y que la docencia más que una profesión es un arte que siempre es perfectible y siempre se rende en la fin bueno si regresamos a la presentación ¿qué les pareció? fíjense les comento porque creo que viene al tema yo en este estudio nunca pensé hacerles un cuestionario que es la clásica encuesta un cuestionario de opción ¿por qué? porque pues quería escuchar la voz de los alumnos ¿verdad? y estaba muy consciente de que nuestros alumnos hoy en día presentan otros perfiles otros intereses otras formas de simbolizar y plantear el conocimiento entonces dije bueno si les mando un cuestionario con opciones yo planteo las preguntas y yo ya les di la respuesta tú nada más la escoges nunca voy a escuchar tu voz y no sé si para ti la pregunta y la respuesta sea otra ¿verdad? esa es la que yo veo desde mi mirada mi mirada adultocéntrica ¿pero qué me dice el alumno? ¿verdad? entonces siento que eso en sí mismo ya es un principio para pensar el tema de la innovación y fíjense que cae al cuento porque precisamente a través de esto bueno este ya creo que lo vemos más bien hacia el final nos estamos dando cuenta esta idea estamos ante una nueva ecología del aprendizaje y del conocimiento ¿verdad? si ustedes se fijan todos los elementos la simbología el juego que hacen los estudiantes para hacer ese trabajo se darán cuenta que ahí aparecen muchas formas de simbolización que no son las del rigor académico ¿verdad? los chicos no hicieron ninguno ninguno videos donde parecieran el video académico de una conferencia que da un adulto con citas de autor era una cuestión experiencial vivencial muy narrativa pero con un trasfondo ¿verdad? porque del video que ustedes vieron nos podríamos ir a analizar lo que plantea y vamos a encontrar todos los factores que han ido apareciendo en las investigaciones ¿verdad? y es una muestra se los quiero comentar de esta nueva ecología del aprendizaje de hecho hay muchos autores también que están trabajando este tema algunos le llaman nueva ecología del aprendizaje otros le llaman nueva ecología de la comunicación como es el caso de Scolari ¿verdad? pero es la idea de que estamos en otros escenarios de vida y que tenemos que replantear los temas educativos fíjense incluso en la siguiente imagen si yo les pidiera a ustedes que leyeran el artículo del doctor César Col que se llama la nueva ecología del aprendizaje bueno es un artículo y el otro es un libro en el que habla de personalización del aprendizaje y les dijera díganme lo más relevante o los puntos centrales de la nueva ecología pues uno desde el mundo adulto y desde la academia en que nos hemos formado pues a lo mejor me hacen la tablita que está a la derecha ¿verdad? con los conceptos clave pero si le pido esto de nuevo a un joven y dime lo más relevante de este texto para ti y cómo representas tú una nueva ecología del aprendizaje miren lo que los chicos nos representan ¿verdad? ¿qué estamos viendo ahí? pues un interés en otros lenguajes para la simbolización una cuestión muy imaginal muy creativa ¿verdad? un vínculo con saberes aprendizajes lenguajes que ellos han aprendido no sólo en el escenario educativo formal cada día más se está viendo ese acercamiento entre los escenarios y aprendizajes informales con los formales entre el impacto que tiene lo que se aprende en ese espacio que se llama pues la realidad virtual ¿verdad? nuestros espacios virtuales si yo les preguntara ¿cuántas horas al día pasan ustedes en internet? ¿qué me dirían? en lo que quieran el Face el YouTube este trabajando y preparando la clase pagando haciendo el trámite de la tenencia este lo que quieran lo que quieran ¿como cuántas horas? 2 3 5 8 10 24 fíjense que ya son 20 años que la Asociación Mexicana de Internet hace una encuesta anual para detectar el perfil de lo que llama el cibernauta mexicano es una encuesta amplia cada vez abarca más rangos de edad y más población pues este año el promedio de horas de la gente que tiene acceso a la tecnología volvamos a lo mismo nosotros no estamos en contextos de equidad ni acceso ya resuelto a las tecnologías ese es otro factor que tenemos que tomar en cuenta ¿verdad? pero fíjense que este año ¿cuánto creo que fue? 8 horas con 20 minutos el promedio cada año se ha ido incrementando por minutos por lo menos el consumo de tiempo que tenemos en la red calculenla la tercera parte de nuestro día en promedio la variabilidad puede ser grande pero en promedio la tercera parte de las 24 horas de nuestro día la gente hace algo en internet pero también aumentó mucho el número de personas y ahí sí sobre todo jóvenes que dicen que están en contacto o dispuestos a entrar en contacto las 24 horas ¿verdad? estoy dormido y tengo aquí mi equipo smartphone el ochenta y tantos por ciento el smartphone es su artefacto cultural indispensable para la vida hoy en día ¿verdad? y en el momento que me llegue lo que sea ya mi cerebro está preparado para despertar y voltear a ver qué es la comunicación que está ahí ¿verdad? entonces fíjense ocho horas veinte minutos ¿haciendo qué? ¿haciendo qué? a ver díganme ustedes principalmente actividades de comunicación y recreación eso sí o sea fíjense qué interesante la evolución de la tecnología ha sido sobre todo para la vida cotidiana y la evolución hacia aspectos de interés social por eso estamos en la era de la web social ¿verdad? es la web social la que nos acapara ya me meto al YouTube estoy en mi Face el WhatsApp es bueno también ya no sé exactamente los porcentajes pero entre Facebook el WhatsApp y YouTube eran los tres los tres escenarios de vida más visitados de esas ocho horas pero también llama la atención que cada año se ha ido incrementando al principio era poquísimo pero ahora cada vez más se incrementa de esas ocho horas veinte minutos las horas que le dedicamos a temas educativos cada vez más se incrementa el número de personas creo que estaba en un 35% si no les estoy diciendo mentiras la gente que dice que ya tomó un curso o que ha recibido algún tipo de educación o que tiene intereses de aprendizaje en su incursión a internet ya sea que lo haga por su cuenta que eso también se ha incrementado mucho iniciativas propias ya no mediadas por un agente educativo ya no vinculadas a la escuela sino yo las busco a mí me interesa o yo mismo me hago mi trayectoria personal para aprender ¿verdad? en cuestiones vinculadas a la profesión a las cosas que a mí me gustan si me gusta la música el deporte lo que sea pero la gente se va preparando para aprender con la mediación de lo tecnológico y otra novedad que nos empieza a como les decía cuestionar la idea del migrante y del nativo en este año se incrementaron dos grupos de edad bueno hombres y mujeres aparecen muy al parejo mientras el nivel socioeconómico sea clase media baja media alta y media ¿verdad? volvemos a lo mismo si es clase baja la mujer se va a ver desfavorecida pero si aumenta la escolaridad y aumenta el nivel socioeconómico se ve más o menos parejo la distribución de hombres y mujeres en esa vida en lo tecnológico ¿verdad? ahí vuelve a aparecer les digo otra brecha que es sumamente importante pero en edad ¿qué creen? ahora ya las personas mayores cada vez se conectan más la novedad de este año fue que fue la población que más creció en el uso de la tecnología eso sea a mí la encuesta me trauma no les voy a decir que no porque de 55 años en adelante para la encuesta ya uno es adulto mayor ¿verdad? y de allí síganle ¿verdad? pero es la población que más se incrementó ¿cómo ven? y la otra que más que incrementarse bajó la edad es la edad a la que las personas se inician como cibernautas este año son chiquitos de seis años ¿verdad? con una contradicción bueno eso no lo ve este estudio pero es una contradicción que yo he encontrado los adultos criticamos mucho la inmersión temprana de los jóvenes en la tecnología pero quienes les compran o les prestan o les dan la tableta el teléfono la consola el etcétera pues los mismos que les criticamos que un niño tan pequeño no debe estar y niños muy pequeños pues ya tienen su correo ya tienen su face ya tienen su whats ¿verdad? con lo les reitero las dos caras de la moneda la buena y la mala que se puede encontrar en ese uso de una tecnología sin una supervisión y sin una educación para que sea un uso ético seguro y pues estratégico adecuado pertinente ¿verdad? entonces así las cosas pensemos que en estos escenarios pues las tecnologías son nuestros artefactos culturales de la época que nos toca vivir eso no lo podemos negar y más bien pienso que deberíamos ver qué uso les damos que sea productivo creativo ¿verdad? más que estar pensando que la restricción o la prohibición pudieran ser la mejor solución ¿verdad? entonces conceptos clave para promover la innovación según todos estos autores que hemos comentado pues primero sí, claro impulsar trayectorias personales de aprendizaje hoy en día más que nunca esa es una realidad y que puede ser muy favorable para todos y cada uno de nosotros trayectorias personales de aprendizaje a lo largo y ancho de la vida ¿verdad? ustedes y yo como profesores y como gente que seguimos en activo en nuestras universidades pues también tenemos el reto de seguir aprendiendo por eso les digo ya somos aprendientes tal vez no nos llamemos soy el alumno o el estudiante de pero en el reto de aprender hoy en día podemos personalizar muchísimo nuestras trayectorias y generar pues esas rutas alternativas para aprender no sólo en la tecnología el mismo currículum flexible nos da muchas posibilidades ¿verdad? y los escenarios para aprender también hoy tenemos muchísimos más escenarios que el de la escuela concebida formalmente no sé hay muchos buenísimos que no aprovechamos por cierto los espacios museísticos también tienen ya toda una serie de recursos mediados por tecnología que son maravillosos y yo lo que veo es que no los aprovechamos o lo que decía la alumna ellos conocen muchos escenarios virtuales donde pueden encontrar contenidos pues muy buenos de calidad muchas veces certificados por instituciones muy serias donde si por ejemplo están en el área de neurociencias pues olvídense de los acetatos esos fueron de mi época le saqué una fotocopia a un libro en blanco y negro la mandé a hacer acetato y con eso doy tres horas de clase pues no por favor cuando existe ya realidad aumentada cuando están repositorios de las mejores universidades sobre esos temas cuando puedo hacer incluso prácticas virtuales haciendo manipulación de variables o sea muchas cosas y muchas de ellas además abiertas a la comunidad educativa porque otros podrían decir bueno sí pero van a estar bien caras no no necesariamente ¿verdad? entonces todo eso pues nos debería llevar a personalizar y repensar esos escenarios de enseñanza y aprendizaje pero también esta idea de perfil prosumidor que quiere decir que ya no tenemos que quedarnos en que el alumno sea solo quien consume y recibe información incluso en esta posibilidad está padrísimo el repositorio de imágenes del sistema nervioso y bueno una maravilla pero no nos tenemos que quedar con eso porque hoy en día más que nada los jóvenes son productores de contenidos y lo que les gusta hacer es productores de contenidos para la red ya rápidamente porque sé que ya me va a empezar a apretar el tiempo tú aquí me dices Eduardo yo me emociono y nunca mido el tiempo eso me falla si no tuviera este artefacto cultural que además nunca lo volteo a ver pues no sé qué haría pero bueno fíjense por ejemplo si uno le pide a un alumno que les haga el mapa de su entorno personal para aprender ¿verdad? tú dime ¿qué haces para aprender y cómo aprendes y de qué aplicaciones o recursos te vales? ¿qué cosas consultas cuando aprendes? no les digo que todos los chicos les van a hacer este mapeo que se llama mapeo de mi PLE mi entorno personal de aprendizaje se le sigue llamando PLE por personal learning environment fíjense cómo todas las metáforas siempre van a lo ecológico tienen todo un trasfondo ¿verdad? yo creo que también con toda esa preocupación de que los seres humanos si algo somos pues somos depredadores de los entornos ecológicos incluso de las ecologías educativas qué pena pero así es ¿verdad? pero yo aquí lo que quiero es que el chico me haga un mapa de todo lo que utiliza para aprender de qué cosas hace vean todas las tareas y actividades que este chico realiza toma apuntes edita contenidos tiene que estar trabajando en colaboración en equipo con sus otros compañeros claro por supuesto se quiere comunicar y el Facebook y el Twitter pues son lo máximo para él edita imágenes etcétera vean toda la diversidad de prácticas socioculturales que están adquiriendo los jóvenes hoy en día con la mediación de la tecnología porque ahí es donde estamos viendo la innovación son prácticas culturales que a lo mejor en algún otro momento no se tenían o se tenían y se expresaban de otra manera y si ustedes se fijan muchas de esas prácticas culturales pues son prácticas de creación no sólo de recepción de información ya ustedes me dirán bueno pues sí pero no no resumen bien sus contenidos están mal hechos no están bien sí pero ahí es donde nosotros somos los que deberíamos intervenir para que la calidad del contenido la orientación etcétera de todas esas producciones pues fueran de la mayor calidad posible ¿verdad? y que esas producciones claro pues sean para lo cotidiano para la vida de lo cotidiano pero que también las podamos llevar al escenario educativo ¿verdad? bueno antes había un link ese ya lo tuve que quitar donde muchos chicos subían el mapa de suple vieron que mapas tan creativos a mí me encantaba simplemente verlos pues por ver como la otra imagen que les decía de la nueva ecología todo ese pensamiento de imaginación y creación y esos lenguajes para la comunicación algunos divertidísimos porque los jóvenes son increíbles hay algunos que subían memes podían expresarnos cuál era su entorno personal para aprender con un meme con un superhéroe con un personaje de caricatura ¿verdad? no sé ustedes como sean he visto que muchos docentes eso lo reprueban lo ven muy mal pero siento que si nos damos la oportunidad de conocer el sentido profundo que está detrás de esas creaciones pues entenderemos más esos perfiles de los jóvenes ya no entraremos aquí porque más bien creo que veamos otra cosa a veces se los dejo es un joven creo que en alguna conferencia ya lo había presentado cuando había yo venido que tiene un canal en YouTube y pues son los descubrimientos que uno hace de los alumnos un chico de la facultad de medicina excelente médico ahorita ya terminó la maestría ¿verdad? empezó su canal cuando estaba en la licenciatura y es un chico que empezó el canal porque le gusta mucho la música electrónica hizo su canal con música electrónica y después ya empezó a hacer otras cosas o bueno si entramos tiene ahí un tráiler cortitito de dos minutitos si quieren lo escuchamos para que vean lo que él dice y cómo los jóvenes hoy en día pueden conectar el mundo de la formación para la profesión con esos otros escenarios de vida y esas otras identidades fíjense que eso también se está concluyendo mucho en el estudio de jóvenes hoy en día las múltiples identidades que la gente desarrolla y que no tienen por qué estar en conflicto unas con otras ¿verdad? si pudiéramos entrar aquí al link si se puede ahí está precisamente eso quería que vieran cómo presenta su canal nada más para que se den una idea si lo regresamos tantito si le abre a la página y lo regresamos para escuchar el tráiler todo lo ha hecho él todo el canal es construcción de él no fue a ningún curso para que le enseñaran a usar tecnología todo lo hizo él y las producciones la mayoría son de él otras las baja de la red y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube ¿y qué contenido pueden esperar en este espacio? videos sobre salud y el cuerpo humano que son videos que él hace ahí en la facultad de medicina música original forma y tecnologías para hacer música original juguetes muchos juguetes porque sin duda son juguetes muy detallados con muchas piezas unboxing y bueno vamos a abrirla videojuegos y mucho gameplay la ciudad no tiene que luchar y cualquier cosa que me venga a la mente básicamente si ustedes son de los que le dan una oportunidad a lo nuevo y les llamó la atención mi propuesta los invito a suscribirse y a seguirme en las distintas redes bueno este joven yo lo conozco porque además ya cuando lo invitan de la facultad de medicina a que los videos que él hace los formalice más y sean parte de material didáctico para la enseñanza entra la maestría en educación médica y es cuando yo lo conozco porque estuvo conmigo como tutorado y siempre le he dicho bueno Alana eres el ejemplo de prosumidor y además pues eres ya de la generación de los youtubers y me dice no maestra yo no porque yo no vivo de esto y mi filosofía es no cobrar yo no quiero lucrar ni cobrar nada le digo oye pero le inviertes un montón de tiempo de esfuerzo este todo lo que tú haces para dice no no dice la vida en la red es para compartir tiene un video el que ha sido más exitoso que plantea cómo se coloca un dispositivo intrauterino y tiene más ya de un millón doscientas mil visitas le digo Alán cobra un peso un peso por visita mira ya tendrías un millón doscientos mil y así por el estilo ¿no? pero se ríe y me dice no maestra no 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 mi ética no me lo permite ¿verdad? entonces pues vean son otras formas de ser de ver de trabajar y pues eso nos habla a mí me parece que entre estos mapeos ver los canales que hacen etcétera pues sí que nos hablan de esos perfiles y de esas nuevas ecologías para aprender que considero que deberíamos aprovechar para pues innovar yo les había traído algunos ejemplos bueno estos son algunos dispositivos que yo he encontrado al menos en mi docencia que creo que funcionan mucho para trabajar espacios de innovación con los alumnos ahí sí ya vinculamos un poco la pedagogía y la didáctica con el tema de lo que los chicos son hoy como perfil de alumno ¿verdad? casi todas son metodologías muy experienciales y metodologías donde vamos a poder vincular la vida de lo cotidiano con el campo profesional en el que estamos formando a los jóvenes y donde la tecnología puede ser aparte de un instrumento para aprender pues algo lúdico ¿verdad? los proyectos multimedia los casos de enseñanza la fotoboz los incidentes críticos y relatos digitales los portafolios electrónicos los entornos personales como el que vieron el ocio humanista que se me hace que es un paradigma muy interesante a mí me ha movido muchos referentes por eso les comento es destrucción creadora yo crecí con la idea de que ocio es igual a vicio ¿verdad? y creo que ahora ya no es así ¿cómo vamos Eduardo? ¿ya? cinco minutitos nada más les comento lo último quería entrar a unos proyectos pero mejor se los dejo para que ustedes puedan entrar a ellos yo solo se los comento este es un caso corto de enseñanza este es un curso del posgrado del posgrado de pedagogía son alumnos de la maestría en pedagogía y la mayoría de ellos son profesores muchos profesores de secundaria y muchos profesores de bachillerato otros de universidad pero la mayoría son profesores de jóvenes adolescentes y todos llegan siempre diciendo que pues que los alumnos ya súper desmotivados nada les gusta nada quieren que cómo pueden trabajar los temas entonces aquí esta es una de las estrategias educativas un caso corto de enseñanza que construimos todo caso si ustedes saben lo de la metodología de casos parte de una narrativa que se problematiza con preguntas para indagar a fondo sobre la situación una situación problema la que ustedes quieran y en estos casos yo siempre me voy con la película que esté de moda y que todo mundo está muy al pendiente de ella en ese semestre fue Roma ¿verdad? yo les dije vámonos a ver Roma yo los invito a irnos de pinta y vámonos todos a ver Roma ¿verdad? vimos Roma y algunos la habían visto y demás pero otros no entonces la idea era que cada quien segmentara en torno a un tema ¿sí? a un tema con un sentido profundo escenas de Roma y construyera o reconstruyera su caso de enseñanza ¿verdad? esta chica lo que decidió trabajar bueno esto es lo que yo les pido luego hay que definir muy bien contextualizar la población meta y sus necesidades hacerle un tratamiento educativo a los segmentos ellos también le tienen que aprender muy bien a las infografías al uso del video etcétera y plantear lo central de un caso que son las preguntas de discusión si ustedes se acuerdan el método de caso surge de vincular situaciones de la vida real con lo que sería el interrogatorio socrático esa es la lógica de todo caso de enseñanza entonces las preguntas para deliberar son muy importantes pueden meter materiales complementarios y guías para los profesores este pues se los voy a dejar mejor para que entren porque no nos daría tiempo entrar y el tema que escoge esta chica es la resiliencia femenina a través del tiempo ¿verdad? ella es maestra del área de historia en secundaria y lo vinculó a una unidad de tercer año de secundaria de la materia de historia ¿verdad? entonces trabaja transversalmente el tema de género trabaja el tema de resiliencia y trabaja el tema de los cambios de la organización social y familiar de los años 70 a nuestros días ¿verdad? utilizando esos segmentos y pues ya luego ustedes verán las preguntas que utiliza más les pone algunas lecturas de algunas cuestiones ¿verdad? y luego tienen que probar su caso y demostrar pues si el caso funcionó y no funcionó y qué generó en los alumnos otro este también me gusta mucho ese es en otro curso que es el curso de diseño de programas de intervención educativa que es un curso para que los alumnos es en licenciatura en psicología y los alumnos tienen que aprender métodos de investigación comunitaria ¿verdad? investigación acción participativa animación sociocultural este memoria colectiva yo sé que todos los que al menos aquí todos los que son del área social estoy muy consciente que saben perfectamente la riqueza y la importancia de trabajar memoria colectiva nos permite entender un grupo humano en su devenir en su forma de ser e incluso trabajar si son grupos excluidos lo que sea ¿verdad? cambio histórico lo que ustedes me quieran decir cada equipo formaba se formaban los equipos y cada quien elegía una temática que les interesara abordar en la memoria colectiva ¿verdad? y tenían que hacer un trabajo pues primero etnográfico para con una etnografía conocer el contexto el escenario que querían trabajar un trabajo documental pues para darse cuenta que había ahí detrás y tenían que hacer ya después la memoria colectiva digital ojalá entren y lo vean estos chicos decidieron ir al Salón Los Ángeles ¿quién de ustedes conoce el Salón Los Ángeles? ay pues son los únicos que conocen México porque el lema del Salón Los Ángeles es que no conoce Los Ángeles no conoce México ¿verdad? es toda una historia y una tradición y muchos hechos históricos muchas cosas muy interesante el proyecto porque lograron entrevistar a la dueña y a una señora muy mayor a ella le interesó el proyecto y pues los chicos estuvieron ahí muy arropados por la señora para generar el sitio web que si ustedes entran van a encontrar ahí hicieron incluso todo un mapa del salón entrevistaron a los personajes emblemáticos al que hace los zapatos de baile al de la dulcería al de la cantina a los que van asiduamente que ya tienen 30 años yendo a bailar con su pareja documentaron películas del cine mexicano que se filman ahí en el salón México algunas las pudieron recuperar y las ubican y hablan pues de qué décadas son aparece el momento ese emblemático donde llega el Submarcos y se hospeda ahí en el salón no sé si se acuerdan incluso ahí se hace una convención una convención baile en el salón Los Ángeles de los zapatistas etcétera ¿verdad? y se plantea pues todo lo que es una idea de tradiciones de la cultura popular mexicana los alumnos hacen una actividad que bueno yo los vi motivadísimos con el proyecto y pues aprenden lo que es la estrategia y la metodología de la memoria colectiva digital ¿verdad? otros me hicieron la tradición bueno también yo les dije oigan la verdad que bien que pensaron sus proyectos otros me hicieron lo de la tradición del pulque en México se fueron las pulquerías a las pulquerías fifí y a las no fifí y se pusieron les dije bueno pero entonces me van a investigar toda la tradición del pulque desde la época prehispánica y todo el sentido cultural y religioso y luego todo lo que pasó en la época de la colonia con los jesuitas del pulque que son los que instauraron las reglas del control de cómo se alcoholizaba la gente por cierto ahí lo vi en fin aprende uno mucho de estos proyectos me parece se descubren muchas cosas para ellos de uno mismo y otros encontraron otros temas también de interés a través de esas memorias se pueden hacer incluso de la propia institución educativa donde uno está algunos se pusieron a trabajar de una institución que es una institución de inclusión de personas con discapacidad y este era el otro proyecto que les quería compartir que es un portafolio electrónico por lo general los portafolios pues se hacen pensando en profesores pensando en estudiantes o pensando en profesionistas pero aquí lo que decidimos fue trabajar portafolios electrónicos desde la diversidad tenemos ahorita un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que están en un proyecto de inclusión en la facultad de psicología de la UNAM y aquí dijimos bueno pues con ellos vamos a trabajar su portafolio electrónico ¿cómo que no? todo mundo les niega la educabilidad y todo mundo te diría en principio hay un joven down ¿cómo crees que te va a hacer un proyecto así? ¿verdad? entonces es un trabajo en colaboración donde hay dos chicas de la facultad son un trabajo en equipo que son sus compañeras de aprendizaje y van apoyando al alumno pues a aprender el manejo de la tecnología y a ir armando el sitio ojalá lo vean porque ahí ustedes van a ver todas las áreas de trayecto de vida personal como producciones académicas y logros en el aprendizaje de una persona con síndrome de down pero les pedimos que siempre haya un espacio en que nos hablen de su comunidad con un mensaje que fortalezca y que quite estigmas entonces hay una parte donde ella habla de otros jóvenes con discapacidad de intelectual sobre todo chicos con síndrome down habla de sus trayectos de vida de las cosas que han logrado siempre y cuando han recibido pues un apoyo y una educación favorable ¿verdad? pues ya se los dejo se los comparto este es otro de entornos personales para aprender para los chicos que tienen conflicto con la tesis me ha parecido un proyecto interesante porque primero exploran sus propias características su identidad personal como aprendiz después problematizan su objeto de estudio yo me doy cuenta que ya tienen una tesis aparentemente avanzada pero no tienen clara la problematización de su objeto de estudio de por qué están haciendo ese trabajo de la parte más pues importante del mismo y ya luego van subiendo y trabajando los avances del proyecto pero yo les digo es como su habitación personal este chico le puso una música preciosa son entornos donde yo les digo si le quieren poner música pues es como cuando están en su habitación trabajando si le quieren poner el color que le quieran poner pues pónganselo suban ahí materiales coloquen ahí videos de trabajo pongan sus otros recursos de aplicaciones que les ayudan a ordenar vínculenlo al Ednot o al que tengan para hacer debidamente sus referencias lo que sea y construyense ese espacio de trabajo que les va a ayudar mucho en este caso para su tesis ¿verdad? no es una clase no es una asignatura sino es construyo mi espacio de trabajo para un proyecto que tengo puede ser de un aprendizaje informal no necesariamente escolar ¿verdad? pero es construir una realidad mediada por tecnología que tiene todo un sentido y una pertenencia para mí y cada rato lo puedo estar renovando pienso que esto podemos hacer con adultos mayores claro con la sencillez y los apoyos que ellos necesiten ahora se está trabajando mucho este tipo de proyectos para apoyar a personas con discapacidad visual por ejemplo personas ciegas que aunque ustedes no lo crean hay aplicaciones para que puedan navegar en la red y ver llamémosle así los sitios web ¿verdad? o personas con problema auditivo con muchos apoyos auditivos entonces siento que ahí es donde las tecnologías nos aportan escenarios de mucha más innovación les comparto algunos materiales por si fueran de su interés y también les quiero dejar el link que tenemos con mi grupo de investigación ahí encontrarán estos y otros ejemplos más por si fueran de interés para ustedes muchísimas gracias muchas gracias a la doctora Frida Díaz Barriga por esta conferencia que ha compartido con nosotros y queremos invitar al doctor Mariano para que haga la entrega de un reconocimiento a la doctora Frida Díaz gracias Gracias.